Así es, se acaba de producir un accidente hace minutos, nada más, unos escasos 10 minutos. Estamos en Avenida San Martín y Estrada. Miren, acá está el accidente realmente muy fuerte, el impacto ha sido muy grande. Les cuento cómo sucedió. Este Renault 12 venía en dirección hacia el norte por Avenida San Martín y quiso doblar hacia la izquierda por Estrada. Cuando quiso doblar, vio que venía justamente por Estrada, en dirección hacia allá, venía un colectivo, como viene, bueno, ahora viene un camión justo, pero venía aquí desde este lugar un colectivo y cuando ve el colectivo, ya la mujer que se encontraba manejando este vehículo Renault 12 ya quería doblar, pero no pudo hacerlo, entonces se desvió un poquito para esquivar este colectivo y en este momento es cuando se encuentra de frente a esta Hilux que venía en dirección hacia el sur y ahí el impacto fue prácticamente de frente. Miren, si pueden ver aquí, adentro del vehículo, la Hilux queda prácticamente sobre el acompañante, y el acompañante es una persona mayor que estaba exactamente por el asiento del acompañante y el acompañante justamente era una persona mayor que tenía una operación del corazón reciente y estaba muy alterado, estaba muy preocupado por esas situaciones, por eso que viene el servicio de emergencia coordinado y se lo trasladaron tanto a él, al acompañante como a la conductora, lo trasladaron en este momento justo, se acaban de ir al hospital central, sin heridas, no están heridos, solo que él estaba muy asustado por esta reciente operación del corazón. Imagínate, claro, casi como podríamos decir, choqueado por la circunstancia, el estrés de un choque semejante. Exactamente. Estamos hablando de las personas que iban en el Renault, dos personas de mayor edad, más o menos que edades. Sí, eran mayores de edad, así es, y el conductor de la Hilux es un joven, seguramente mayor de edad, obviamente, pero es muy jovencito el chico, no lo enfocamos porque recién me dijo que por favor que no le mostremos que no quería hablar. Si quieren nos podemos acercar para hablar con algún preventor, alguien de tránsito para que nos cuente mejor lo que sucedió. Sí, creo que tenemos testigos, acabamos de llegar, por eso estamos haciendo el trabajo ahora. Permiso, les puedo hacer una consulta, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Están en buen estado de salud, ¿no? Nosotras somos practicantes. Vamos a ver acá, permiso, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Puede hablar usted? ¿Qué fue lo que sucedió? Recién comentábamos, no están en buen estado de salud las personas que fueron trasladadas. Nos han informado solo politrauma moderado, nada más, no tenemos más noticias. Claro, múltiples golpes. Recién comentábamos que el acompañante tenía un problema de salud y fue trasladado, estaba un poco alterado, ¿no? Pero no es más que múltiples golpes. Yo creo que él ha recibido el golpe de ese lado, pero nada más, no tenemos más información y ahora estamos tratando de comunicar con la fiscalía, pero no nos atiende. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Y el conductor de la camioneta, Juan. Ahí si quieren vamos, nos acercamos allá, que hay un vivero. El conductor de la camioneta está allí, que no quiere hablar con nosotros, recién me comentaba, pero está en buen estado acá el conductor. Acá hay un vivero recién que aparentemente pudieron ver. A ver, permiso, vamos a... Y están muy cerquita al menos la gente de ese comercio. Por lo menos no escucharon el golpe. Bien. Sí. Golpeale, golpeale la puerta. Exactamente, apoyaron el golpe, me dice que no quiere hablar. No, está ahí, está ahí, pero me dijo que no quería hablar. Recién estaban otros colegas, periodistas aquí, que tampoco pudieron obtener la palabra del señor. Ubicanos, ¿a cuántas cuadras estás? Que no iba a querer hablar con nosotros. Del Sanjón de los Ciruelos. A ver ahí sobre Avenida San Martín. Una, dos, tres cuadras, más o menos. ¿A cuántas cuadras estamos del Sanjón de los Ciruelos? A dos cuadras, sí. Claro. Sí, a dos cuadras, más o menos, del Sanjón de los Ciruelos. Entonces, justamente aquí en Avenida San Martín ya está el tránsito. No está cortado porque, como pueden ver, esto sucedió prácticamente sobre la sequía. Entonces, no está interfiriendo tanto en el tránsito de ambas cadres. Bueno, no habría mayores inconvenientes. Entonces, justamente acá está dividido entre las áreas y ciudad, ¿no? Sí, pero eso corresponde a ciudad, corresponde a ciudad. Al límite, está al límite. Está al límite, está al límite. Bueno, vamos a pedir el parte médico ahora. El límite, exactamente. De la persona que iba en la parte trasera del Renault 12. No, en el asiento del acompañante. En el asiento del acompañante, el asiento del acompañante. Ahí lo vamos a averiguar ahora. Exactamente. ¿Me dijiste que fue llevado al central? Sí, al hospital central, las dos personas que estaban arriba del Renault 12. Tanto la conductora como el acompañante. Comenzamos a pedir el parte médico ahora. El accidente nuestro de cada día, Estrada y Avenida San Martín. Ciudad de Mendoza, muy cerquita del límite con las heras. Así termina esta camioneta incrustada en la parte delantera y trasera de uno de los costados del R12. La peor parte se la lleva a esta persona que había sido operada del corazón. Claro, y que iba circulando en el interior del vehículo menor como acompañante manejaba una mujer. Muy bien.